¡A bailar, carajo! Cuando yo bailo, bailo por amor, sí Cuando yo bailo, es una devoción Para quitarle el gran poder, concédele tu bendición Haz tu humilde moreno La quitarle el gran poder, concédele tu bendición Haz tu humilde moreno Cuando yo bailo, no es por vanidad, no Cuando yo bailo, es mi felicidad La quitarle el gran poder, concédele tu bendición Haz tu humilde moreno La quitarle el gran poder, concédele tu bendición Haz tu humilde moreno En la gran ciudad, mi linda la paz Bailo por amor, mucha fe y devoción Al patita del gran poder En la gran ciudad, mi linda la paz Bailo por amor, mucha fe y devoción Al patita del gran poder Bailo por amor, mucha fe y devoción ¡Bailo por amor, mucha fe y devoción! Tu sabor se da maravilla Cuando yo bailo, no es por vanidad, no Cuando yo bailo, es mi felicidad Al patita del gran poder, concédele tu bendición Haz tu humilde moreno En la gran ciudad, mi linda la paz Bailo por amor, mucha fe y devoción Al patita del gran poder En la gran ciudad, mi linda la paz Bailo por amor, mucha fe y devoción Al patita del gran poder A bailar en la gran ciudad, mi linda la paz Bailo por amor, mucha fe y devoción Al patita del gran poder Yo sabes quién es María Juana Excelente, el buen ritmo de María Juana Esta tarde aquí en el programa